Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta entrega te daré dos importantes tips o consejos para que derives muy bien para siempre. Comencemos con el primero de ellos. Cuidado con la regla de la cadena. Para tener cuidado utiliza la frase derivar algo en vez de derivar x. Vamos a ilustrar esta importante afirmación con los siguientes ejemplos. En vez de utilizar la derivada del logaritmo de x es 1 entre x, emplea la derivada del logaritmo de algo es igual a 1 entre ese algo por la derivada de ese algo. Por supuesto al multiplicar 1 por esta expresión quedaría de esta manera. La derivada de algo sobre algo, es decir utilizar esta expresión o utilizar esta expresión es equivalente. Esto te ayudará mucho a evitar errores cuando apliques la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. En vez de utilizar la derivada de la raíz de x es 1 entre 2 raíz de x, emplea lo siguiente. La derivada de la raíz de algo es igual a 1 entre 2 veces la raíz de ese algo por la derivada de ese algo. Por supuesto 1 por esta expresión genera como resultado la misma expresión. De tal forma que utilizar la fórmula así o así es equivalente la derivada de algo sobre 2 veces la raíz de ese algo. Culminemos este primer tip con este tercer ejemplo. En vez de utilizar la derivada del seno de x es el coseno de x, emplea la derivada del seno de algo es igual al coseno de ese algo por la derivada de ese algo. De seguro este consejo te ayudará enormemente a derivar cualquier tipo de función. Observemos el siguiente tip. Distingue entre la fórmula para derivada del producto y la fórmula para derivar funciones compuestas. Mucho cuidado con esto. Recuerda que si tenemos un producto f de x por, denotado por este punto, por g de x y necesitamos derivarlo, la derivada del producto se transforma en la derivada de la suma. Observa, f por g' más f' por g. Mientras que si tenemos la derivada de una función compuesta, observa la k, f compuesta con g, este símbolo significa compuesta, así se denota, significa primero introducir g dentro de f. Observalo acá, acá se aprecia. El argumento de f es la función g. ¿Cómo derivamos esta función compuesta? Derivamos f por, observa acá, por la derivada interna, es decir, la derivada de su argumento que en este caso es g. Distingue siempre y ten mucho cuidado al aplicar estas dos fórmulas, pero veamos un ejemplo de cada una de ellas. Si tenemos la derivada del producto del seno de x por el coseno de x, sabemos que la derivada de un producto se transforma en la derivada de la suma. Seno por la derivada del coseno más la derivada del seno por el coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno, observalo acá, y la derivada del seno acá es el coseno. Al efectuar esta operación se tiene, más por menos es igual a menos, acá está, seno por seno es seno cuadrado, más, más, coseno por coseno es coseno cuadrado. Se puede dejar el resultado hasta acá, o recordar una identidad trigonométrica, coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, es igual al coseno de 2x, y así puedes escribir el resultado. Ahora observemos la derivada de la función compuesta. El seno del coseno de x. Visualiza la semejanza de esta expresión con esta. Un importante número de estudiantes se equivoca al leer estas expresiones. Acá es la derivada del producto. Acá es la derivada de la función compuesta. El argumento del seno es el coseno. Son expresiones muy distintas. Mucho cuidado con este tipo de detalles. ¿Cómo derivamos la función compuesta? Sería la derivada del seno por la derivada de su argumento, la derivada interna, que en este caso es el coseno, por la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno, míralo acá. El coseno del coseno de x. ¿Por qué el coseno del coseno de x acá? Porque el argumento del seno acá, de la función original que se está derivando, es justamente este, es el coseno de x. Se derivó fue la función seno. Ten mucho cuidado. La derivada del seno es el coseno de su mismo argumento, en este caso coseno, coseno. Muy bien, por, observa que acá está por, la derivada del coseno que sabemos que es menos el seno. Finalmente, este signo negativo se puede escribir acá adelante, y el seno de x se puede escribir acá de primero, porque el orden de los factores no altera el producto. Así pues, esta expresión se puede escribir como menos el seno de x por el coseno del coseno de x. Ahora visualicemos algo. ¿Verdad que este resultado no es igual a este resultado? Son resultados muy distintos. ¿Y por qué los resultados son distintos? Porque derivar esta expresión que es el producto, es muy diferente que derivar esta expresión que es una función compuesta. Con estos dos tips que has recibido en este video, te aseguro que podrás derivar muy bien cualquier tipo de función que enfrentes en cualquier evaluación, examen, prueba, trabajos, talleres, etc. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.